Buenas tardes a todos. Donde vamos a hablar de un SOC enfocado a tareas de ciberintelicencia. Donde el elemento principal de toda la charla va a ser la proactividad como un elemento de anticipación, sobre todo en el entorno corporativo. Luego veremos cómo podemos utilizar ese tipo de SOC para otros eventos, pero principalmente vamos a tratar de él en el entorno corporativo. Bueno, para el que no me conozca, mi nombre es Carlos Ciceros. Soy el actual responsable de la edad de ciberintelicencia en Internet Security Autos, la empresa responsable de este webinar. Bueno, aquí tenéis mi correo y mi Twitter. Pues sí, al final de la charla, recordaros que al final de la charla veréis que se os redirigirá, os pedirá que se os redirija a un cuestionario. No es difícil, no es nada, simplemente un cuestionario para que califiquéis la formación de hoy. ¿De acuerdo? Dicho esto, bueno, ¿cuál va a ser la hoja de ruta de hoy? ¿Qué vamos a ver durante esta charla? Principalmente, vamos a ver una primera parte que va a ser la introducción. Luego veremos un contexto general de riesgos globales y situación actual. Luego veremos cuáles son los principales objetivos de un SOC y para qué podemos utilizarlo. ¿Cuáles son los beneficios que podemos obtener de ellos? Y luego un apartado final de conclusiones. Primero de todo, sí que me gustaría hacer un pequeño inciso porque cuando hablamos de ciberintelicencia todavía hay, según qué ámbito, según qué contexto, todavía hay una falta de definición exactamente de qué nos referimos. Cuando hablamos de ciberintelicencia hay que diferenciarla de lo que es ciberseguridad. La ciberseguridad es un elemento muy importante, conocido, muy conocido hasta ahora, pero que se han dado cuenta, nos hemos dado cuenta, de que debe apoyarse en la ciberintelicencia para mejorar sus capacidades, tanto en prevención, detección y respuesta. Como veremos, la ciberintelicencia nos va a permitir adoptar diferentes medidas, diferentes situaciones para impedir que diferentes tipos de ataques sean efectivos. Hay que pensar, principalmente, que la ciberintelicencia es un apoyo para mejorar lo que es la ciberseguridad de nuestra organización. Dicho esto, ¿por qué es tan importante la ciberintelicencia? Pero todo porque cuando hablamos a nivel de ciberseguridad y hablas con responsables de este ámbito de algunas organizaciones y le preguntas que qué tal está su seguridad a nivel corporativo, a nivel de organización, para ellos dicen que su ciberseguridad es muy buena. Tienen contratado tal firewall, tal elemento, tal SIEM, y para ellos el tener una serie de elementos, en este caso, los contratados ya les da una falsa sensación de seguridad. ¿Por qué digo falsa sensación de seguridad? Porque creemos que nuestras organizaciones son impermeables y nuestras organizaciones realmente son permeables. Mucho más. Creemos que nuestras organizaciones simplemente no somos conscientes de que la tecnología cada día cambia, hay nuevas actualizaciones, el personal rota, tenemos nuevos miembros que empiezan a trabajar en nuestra organización, hay gente que se va, tenemos personal descontento. El pensar que nuestra organización, por tener contratada una serie de hierros, va a ser mucho más segura, lamentablemente, pues es un error. ¿Y por qué digo esto? Porque Zum Tzu, una estratega militar, seguramente alguno de ellos ya me habéis escuchado comentar esta frase en otro webinar, Zum Tzu, que era un estratega militar chino desde hace 2.500 años, en su libro El arte de la guerra, venía a decir algo así como, si te conoces a ti mismo y conoces a tu enemigo, no dudes el resultado de 100 batallas. Si te conoces a ti y no a tu enemigo, pues cada batalla que ganes perderás otra. Y si no te conoces ni a ti ni a tu enemigo, perderás cada batalla. Eso. Si le damos la vuelta y hablamos a nivel de nuestra organización, lo primero que tenemos que tener presente es ser capaz de detectar y de conocer a nuestra organización. ¿Y cuál es la mejor forma de poder conocer a nuestra organización? Ser conscientes de que vamos a tener diferentes tipos de vulnerabilidades, de que no somos impermeables. Somos permeables. A partir de aquí, hay que ser conscientes de que hay una serie de circunstancias en las cuales nuestra organización no es invulnerable. Entonces, hay que ser conscientes e intentar detectarlas. ¿De acuerdo? Sabiendo lo que hemos comentado anteriormente. Elementos como saber qué tipo de tecnologías que utilizo, si puedo instalar su letra o si no. Si resulta que tengo un ordenador o tengo un equipo o un servidor que está utilizando un sistema operativo que no tiene mantenimiento pero que no lo puedo cambiar porque es imprescindible para algún proceso. Hay que conocer cada uno de los elementos de nuestra organización. Si realmente falta todavía sensibilización o concienciación dentro de mi organización, a nivel de ser consciente de qué tipo de vulnerabilidades puedo ser afectado. Hay que tener presente que primero hay que ser consciente de cada uno de estos elementos, de cada uno de estos situaciones o circunstancias que puedan hacer que sea vulnerable. Y, por otro lado, tenemos que conocer al enemigo. Tal como he comentado antes, que decía antes al nivel de Sun Tzu. Si me conozco a mí, sé cuáles son mis vulnerabilidades, tanto a nivel de procedimentales como técnicas. Y, por otro lado, si soy capaz de conocer la metodología que utiliza el malo, voy a ser capaz de, mediante la inteligencia, parchear o minimizar mis vulnerabilidades con respecto a los malos, a los delincuentes. Y, en el caso de que haya, como os he contado, que haya alguna vulnerabilidad, que no pueda parchear, porque, por ejemplo, tengo que tener presente que puede haber una situación de información por parte de un trabajador, de un insider, pero no sé quién es. Bueno, pero sí que puedo generar un plan de contingencia. Al igual, por ejemplo, que el equipo que hemos comentado, que por circunstancias equis, no podemos cambiar ni parchear. Bueno, bueno, pues sé que existe ese problema. ¿Qué puedo hacer? Bueno, lo que puedo hacer, ¿qué es lo que hemos comentado? Es crear un plan de contingencia en el caso de que alguna vez me vea atacado por esas circunstancias. Y esto, todo esto que estamos hablando ahora, de detectar esas vulnerabilidades, de conocer cómo funciona el enemigo, de... Bueno, ahí trabajaríamos con la inteligencia. De ahí un poco el título del webinar, ¿no? Son de civil inteligencia. Cuando hablamos de inteligencia o civil inteligencia, estamos hablando prácticamente de lo mismo. Lo único que varía van a ser las fuentes que vamos a utilizar para nutrirnos. A la hora de realizar esa inteligencia. Pero, a nivel básico, a nivel global, acabamos yendo, tirando de la metodología del ciclo de inteligencia. A la hora de, pues, trabajar con toda la información que vamos a ir recopilando. Que ahora veremos cuando hablemos de cuáles son los aspectos más importantes del sol de inteligencia. Del sol de inteligencia, perdón. Donde nos va a permitir, por un lado, a partir de una serie de fases, aquí planteamos seis, ¿vale? Que son, que vamos a nombrar de forma muy rápida, que es una dirección de planificación. Necesitamos saber cuál es el objetivo de ese sol, ¿vale? Cuál es el objetivo que necesitamos con respecto a ese cliente. Luego tenemos, para poder analizar y poder crear un buen análisis, vamos a necesitar una correcta y efectiva recopilación de información. Y habrá que procesar para, pensamos que cuando hacemos una obtención de información, da igual la plataforma, red o páginas que estemos monitorizando. El tipo de contenido que vamos a poder obtener y va a ser de diferentes ámbitos, diferentes formatos, diferentes aspectos. Y vamos a necesitar homogenizarla para que, en la fase de análisis, nuestros analistas puedan, permitan, obtener, en este caso, analizar toda esa información, todo ese contenido. Y generar su inteligencia necesaria en función de las necesidades que hemos plasmado en la fase 1, que es la fase de dirección, ¿vale? Y a partir de esa discusión, bueno, pues habrá una serie de acciones que serán repercutidas por el cliente y, en función de sus decisiones, posiblemente repercuta directamente en el shock y se amplíe, se modifique o se altera algún aspecto. Bueno, pues claro, hasta ahora hemos hablado un poco a nivel, a nivel de introducción, ¿no? De qué hablamos de inteligencia, de su inteligencia y cuáles son los aspectos más importantes que debemos tener con respecto a inteligencia. Pero claro, aquí hablamos ya de otro tipo de elementos, que son los riesgos globales. ¿Qué riesgos nos vamos a encontrar, no? ¿Por qué es necesario? Bueno, pues tenemos como una gran diversidad de malos en los cuales tenemos que hacer frente, ¿vale? En función del tipo de organización en la cual estemos trabajando, bueno, pues, haremos frente a uno, haremos frente a otro o haremos frente a este martes de uno. La primera parte que hay que tener en presente es, bueno, pues, las organizaciones criminales son el principal foco de problemas a la hora de analizar o a la hora de repercusión en nuestras estructuras organizativas. ¿Vale? Ya sea, pues, por malware, phishing, ya tenemos el ransomware, ¿vale? Pues, primero, estos elementos, cuando hablamos que hay que conocer la metodología y conocerlo cada uno de ellos, pues, nos referimos a esto, ¿de acuerdo? ¿Cuál es cada uno de ellos y cómo trabajan, cómo operan para poder saber cuáles son sus técnicas, sus procedimientos para intentar dentro de lo posible, pues, minimizar nuestra exposición al respecto? Luego tenemos también, pues, grupos activistas. Está claro que, aunque sabemos que realmente su intención no tiene, a la diferencia, que las organizaciones criminales, un ámbito de lucro, un ámbito económico, pero, bueno, cometen, pues, diferentes tipos de acciones, pues, que pueden poner en jaque la reputación de nuestra organización, pues, en función del tipo de situaciones que puedan llegar a realizar, ¿no? Y, aunque no haya un ámbito, aunque no haya la voluntad, como conté anteriormente, de un ámbito económico, bueno, pues, finalmente, pues, tiene un daño de reputación general importante hacia nuestra organización. Luego ya entraríamos en otro tipo, y cada vez más frecuente, ataques esponsorizados, ¿vale? En el cual tenemos organizaciones criminales que están siendo contratadas o subcontratadas, ya sea por organizaciones privadas, la competencia o un Estado, ¿vale? Por lo tanto, a partir de ese tipo de acciones, también es un elemento que hay que tener muy presente, porque suelen ser grupos criminales con muchas y altas capacidades. Luego también tenemos otro personaje que también es relevante, aunque creamos que a nosotros no nos puede pasar, pero que, bueno, tenemos muchísimos trabajadores, tenemos muchísimos personales dentro de nuestra acción y lo que nos vamos a encontrar en algunas ocasiones, ya sea de forma voluntaria o involuntaria, pues, que se produzca una serie de filtración, que se pueda producir una serie de filtración de información o de víctimas de inseguridad. ¿Por qué? Porque a veces, pues, de forma inconsciente, bueno, pues, se publica información que no se debería, se publican fotografías de nuestro despacho que no deberíamos, o incluso puede ser que la competencia en un momento determinado acceda o contacte con un determinado personal para ofrecerle algún tipo de contrato o trabajo a cambio de obtener algún tipo de información. Y aunque parezca algo que parezca irrisorio, bueno, es algo más común de lo que parece. Lo que pasa es que en muchas ocasiones la organización no se da cuenta, pero no es irrisorio el hecho de que una compañía A ofrezca un trabajo a una persona de la compañía B y ésta, bueno, previamente a marcharse, bueno, por hacer una filtración de información importante para poder seguir trabajando, aprovechando de esos datos de su organización alquiler. Y luego también tenemos otro grupo que también hay que tener muy presente, que es el tiberijalismo, ¿no? Los grupos, los grupos activistas relacionados con el ámbito del terrorismo y jajista. Y aunque se asemejan más bien a los grupos activistas, aquí realmente lo que suelen hacer es cuando vulneran algún tipo de página, aquí realmente lo que buscan sobre todo es notoriedad. ¿Vale? Pero bueno, pero esa notoriedad nos puede repercutir a nivel de reputación. ¿Por qué? Porque busca robar alguna base de datos, hacer algún deface, que es modificar la esencia de nuestra página web para poner algún tipo de vídeo y jajista al respecto. Y luego esta base de datos, luego la suelen, que suelen ser la base de nuestros clientes, la suelen publicar como si fuesen base de datos pertenecientes, pues, a militares de un país u otro, ¿vale? Y las listas suelen llamarlas kindies, ¿no? Listas para matar. Y suelen ser extracciones de base de datos que luego publican, modificarse en un TXT o en un CSV, cual, bueno, con información básica que pueda aparecer, dirección, nombre, teléfono y tal, bueno, pues, marcan como objetivos. Y si miramos un poco cuál es el ranking de afectación que estamos teniendo durante los últimos años, vemos como si vamos del negro hacia azul, por intensidad vemos que el ciberespionaje, realizado principalmente por grupos sponsorizados o por, en este caso también, por el cibercrimen, bueno, pues, es el elemento que tiene un mayor auge durante los últimos años, ¿no? La mayor afectación de caras organizaciones. Luego tenemos, bueno, pues, lo que sería la guerra y vida, el crimen, aquí también tendríamos, pues, el tema de desinformación o de ruido contra nuestra organización. Luego tenemos el activismo, que hemos comentado anteriormente, bueno, de una forma estable, teniendo cada vez una menor repercusión, cada vez hay menos grupos activos, activistas que tengan, que sean suficientemente potentes como para realizar ese tipo de acciones. Y luego tenemos el ciberterrorismo. Hemos comentado desde un punto de vista, desde el ámbito de intentar cometer algún tipo de acción afectando, pues, diferentes tipos de infraestructuras críticas o organizaciones. Y luego, a nivel de reputación, pues, el hecho de intentar robar credenciales o cuentas en redes sociales, pues, para publicar discusión utilizando nuestras plataformas corporativas. Para poner un ejemplo de cuál es la situación actual, vamos a ver, lo que estamos viendo aquí son los datos referenciados, si no me equivoco, en la fiscalía del año 2020, porque aquí siempre vamos con un año y otro plazo, el año 2020, donde se recogieron 287.963 denuncias relacionadas a cualquier ámbito tecnológico, ¿de acuerdo? Que puede ir desde una estafa hasta un ransomware, hasta un phishing, ¿vale? Cualquier ámbito en el cual haya habido algún tipo de delito en el cual esté introducida la tecnología o el cibercrimen está contemplada aquí, ¿vale? 287.000 víctimas. Y si tenemos presente un elemento que es muy importante, sobre todo cuando hablamos en este ámbito, y ya hablamos en el ámbito criminológico, que es la cifra negra, ¿vale? La cifra negra es la cifra de víctimas de un delito en este ámbito, que contempla que la cifra negra de tipo de delitos ronda sobre el 70 al 80%, ¿vale? Entonces, esas víctimas que han sido, va a ganar abundancia, víctimas de algún tipo de acción criminal relacionada con la tecnología, ¿vale? O con el cibercrimen, pero que no llega a poner denuncia, ya sea por vergüenza, ya sea por reputación, ya sea porque no es ni consciente de que ha sido víctima, gente que puede hacer una compra en una página y por un motivo determinado no le llega y piensa que se ha podido extraviar y no considera ni que ha sido un robo, ¿vale? Entonces, si contemplamos las cifras, estamos hablando de que la cifra real, la cifra real de víctimas en España sería superior al millón y medio de personas, al millón y medio. Y aquí sabemos, bueno, pues que dentro de esta cifra, pues hay muchas organizaciones, organizaciones que en muchas ocasiones prefieren no denunciar por el ámbito reputacional. Entonces, ¿qué es lo que se trata, no? Se trata un poco de conocer cuáles son las características que hacen que el cibercrimen cada vez esté aumentando, porque hemos comentado anteriormente, la inteligencia no te pretende, lo que debemos hacer desde nuestro punto de vista es tener que conocer cuáles son los inputs que me pueden llegar en el ámbito del cibercrimen, porque dentro de los cifras activistas y conociendo perfectamente cómo trabajan, cómo operan. Pero bueno, también me interesa mucho saber por qué está evolucionando, por qué están creciendo, ¿no? Y aquí sería una serie de características que sería un coste económico. Pensemos que el hecho de tener un equipo que nos permita hacer un ataque es muy económico, ¿vale? Ya necesitas comparte aquí un gran equipo para poder hacer un ataque a cualquier organización. Luego, la ubiculidad. ¿Por qué? Porque antiguamente, bueno, si yo quiero realizar un ataque a una organización que está en Madrid, no necesito ir más a Madrid. Puedo hacerlo desde Barcelona, desde Bogotá, desde Pernambuco o desde Milán. Por lo tanto, puedo hacerlo desde cualquier lugar del mundo, no necesito estar físicamente allí. Luego, herramientas. Pensemos que la gran mayoría de herramientas que se están utilizando son herramientas que podemos encontrar en cualquier repositorio de forma gratuita y que no tienen por qué tener un gran conocimiento. Se van a YouTube y hay 5.000 videotutoriales de cómo utilizar ese tipo de herramientas, de crear phishing o diferentes tipos de campañas. Por lo tanto, ya no necesitan gente experta a la hora de la concepción de ese tipo de proyectos. Luego, el reducido riesgo. Ya hemos visto, hemos comentado anteriormente, y lo he comentado. Si de 227.000 denuncias, víctimas, menos del 1% acaba siendo condenado, imagínate el volumen si lo que hacemos es extrapolarlo a 1.650.000 víctimas. Por lo tanto, vemos cómo la percepción que tiene el ciberdelincuente es que para ellos el riesgo es mínimo. Luego también, el delito como servicio. Estamos encontrando que hay organizaciones que se especializan en un elemento muy concreto. Da igual, pues yo consigo, o en ransomware, o, bueno, y se especializan y venden esos servicios a terceros, a otras organizaciones que igual no tienen esas capacidades, pero quieren introducirse en el ámbito de ciberdelincuente. Estamos pensando que también, este tipo de ámbitos es necesario conocerlos. Y ahí el hecho de ir como contado, ¿no? Hay que conocer al enemigo, ¿sabes? ¿Qué empresas hay? ¿Qué empresas criminales? Entendiendo. ¿Cómo funcionan? ¿Cómo operan? ¿Cómo trabajan? ¿Desde qué equipes operan? ¿Vale? Todo eso también me permite, pues, ir generando ese conocimiento que luego me va a ayudar en el stock. Luego, la hiperconectividad. El hecho de que tengamos tantos equipos y conectados, pues, es algo que nuestra sobreexposición aumenta, ¿no? Aquí entiende también, bueno, otro elemento importante que es el aspecto cognitivo, porque pensemos que muchas de las campañas que van a utilizar contra nuestra organización van a ser campañas utilizando ingeniería social. Y ahí también, bueno, hay que tener muy presente, que también es otro elemento, va a poder ser muy presente cuando hacemos, ponemos en funcionamiento el stock, es el hecho de saber cuál es la sobreexposición o qué información está recopilando, se puede recopilar de nuestra organización, a partir de toda la información que nuestros trabajadores de forma consciente y inconsciente están publicando, ¿vale? Y luego el alto impacto. Puede ser que tengamos una nueva reputación, pero si dentro de mi organización resulta que me envían una serie de correos, cual puede haber un malware, llámase Ransom o cualquier otro, y únicamente con que de mis 50 empleados haya uno que tenga curiosidad y a ver ese archivo, bueno, pues, vemos que el impacto que tiene es brutal. Y extrapolándonos al ransomware, tomando un ejemplo, vemos cómo dentro del top 20 de víctimas del ransomware, España, estamos al 14. ¿Vale? Entonces, vemos cómo, bueno, ahí estamos, ahí estamos, no estamos en el top 10, pero, bueno, nos estamos manteniendo ahí la parte alta, siendo un objetivo primordial o principal para los malos. Y, claro, a veces, según qué organizaciones colocábamos al principio, creen que el cibercriminal, en este caso, vamos a poner un ejemplo del ransomware, el cibercriminal únicamente intenta atacar o afectar a un determinado sector. Bueno, aquí tenemos un ejemplo, por poner un ejemplo, dentro de diferentes tipos de ámbito criminal, el ransomware, cómo afectan, cuando administración, educación, salud, servicios, tecnología, industria, retail, finanzas. O sea, hay muy pocos, o menos con mayor o menor afectación, pero hay muy pocos ámbitos en los cuales no tengamos la posibilidad de ser afectados por algún tipo de campaña. Entonces, de ahí un poco, teniendo presente que cualquiera de nosotros puede ser objetivo, tenemos la opción, ¿vale?, tenemos la oportunidad de poder trabajar en un shock, ¿vale?, o con un shock. ¿Qué es un shock? ¿Cuál es la función de un shock? Un shock lo que hace principalmente es lanzar o disponer una serie de sondas, ¿vale?, en las cuales, en diferentes plataformas, redes sociales, web, todo donde sea necesario en función del cliente, ¿vale?, ya nos contó anteriormente, que tenemos una serie de, en la fase de dirección, elegimos cuál es la parte principal de obtención. Y a partir de ahí, toda esa información, esas sondas, están recopiando información. Intenta representarse un poco en este grafo, ¿no? O sea, todas estas sondas recopilan información, permiten hacer una conexión de datos entre un elemento, entre otro, ¿de acuerdo? Nos permite ver y ser capaz de cómo, de una forma ágil y eficiente, vamos obteniendo datos de, como contaron, de una serie de sondas que introducimos en función de las necesidades de nuestro cliente. Y a partir de ahí, esas sondas, empiezan a recopilar información, datos, que nos van a permitir, bueno, pues, detectar diferentes tipos de ámbitos que podamos considerar relevantes para nuestros clientes, ¿no? Entonces, claro, toda esa información que estamos recopilando, se recopila, se analiza, ¿de acuerdo?, y se procesa para intentar detectar o intentar casar con esa información que nos conté anteriormente. Si toda la información que estamos recibiendo después puede ser necesariamente utilizada para algún tipo de ataque final contra nuestra organización, ¿de acuerdo? Entonces, aquí como he comentado, ¿cómo funciona? Lo que hacemos es, a partir de una extracción y monitorización activa de diferentes informaciones, fuentes que podemos llegar a tener, incluso en muchas ocasiones, lo que hacemos también es utilizamos propias fuentes del cliente que añadimos a nuestro SOC, ¿vale? Puede tener información que para él considera que puede ser de interés y que crucemos con el resto de datos, ¿no? Y se añaden a nuestra base de datos y lo que hace, en este caso, el SOC es homogenizar toda la información, procesarla y empezar a analizar, a ver qué tipo de información puede ser relevante. Claro, no nos limitamos únicamente a eso, sino también luego enriquecemos esa información. Esa información, o esos datos que hemos recolectado en primera fase, nos va a permitir ir trabajándolos, ¿vale? Pero luego podemos siempre enriquecerlos, enriquecerlos con la información que podamos obtener de forma colateral o de otras fuentes que pueda ser de interés para nuestro cliente, ¿no? Entonces, hay que pensar que, bueno, que en este ámbito la ciencia no únicamente se va a dedicar a la mejor respuesta de incidentes, ¿no? Está claro. Pero sí va a tener también, nos va a ayudar mucho, a tener definidas diferentes instrucciones precisas para cada uno de los elementos que vayamos a ir encontrando. Y de ahí un poco, cada vez que nos encontremos con algún tipo de incidentes, vamos a ir enriqueciendo todos los datos que tenemos para que nos ofrecen una mayor proactividad. Pensamos que al final, lo que buscamos es proactividad. Está claro que necesitamos, que los malos están ahí, pero necesitamos ir analizándonos toda esa información para detectar diferentes inputs que nos indiquen que podemos estar en el punto de mirada de una organización o de otra. De ahí también, otro elemento también hay que tener presente que la definición final del SOC dependerá mucho del nivel de madurez de la organización. Va a haber organizaciones que estén muy maduras y que lo que quieran es que ese SOC se desinstale o se desintegre dentro de su organización, ¿vale? En cambio, va a haber otras que en una primera fase lo que solicite, lo que necesite, sea, bueno, un SOC gestionado el cual permita que se le pueda ir ayudando en esa evolución, ¿vale? Entonces, aquí también dependerá mucho siempre del tipo de madurez de la organización de ese ámbito. Hay gente, organizaciones que tienen muy claro cuál es su visión, lo que pretenden o lo que esperan del ámbito de inteligencia, otras es su primera aproximación. Bueno, aquí también nos adaptamos sobre todo a las necesidades y circunstancias de las necesidades del cliente. ¿Y qué hace un SOC, no? ¿Qué hace un SOC? Bueno, un SOC, previamente ya hemos comentado, lo que hace es una monitorización y detección de eventos, ¿vale? Que pueden ser publicaciones, pueden ser lo que queramos, ¿de acuerdo? Hemos comentado anteriormente que incluso aparte de la monitorización activa que podemos realizar de diferentes ámbitos, mediante la entidad y la sonda, se le puede añadir diferentes tipos de información para cruzarlas, ¿vale? Aquí vemos a la izquierda un poco, el SOC funciona 24 por 7, 375 días, ¿vale? Y en función, lo que hemos contado anteriormente, en función del tipo de necesidades, la planificación del cliente, pues vamos a irnos a hacer la colección, se evalúa, a partir de aquí, pues hacemos la transformación y la relación de esa información, el análisis se reporta y se desempeña, ¿vale? Entonces, aquí también, otros elementos también que son muy interesantes, pensamos que toda la información que se recibe, que se recopila, hay que clasificarla y categorizarla y evaluarla, ¿vale? No pensemos que todo lo que se puede recopilar en Internet o en diferentes fuentes va a permitir que sea procesable, ¿no? Porque puede haber mucho ruido y de ahí un poco es la parte anterior al análisis, ¿no? Entonces, hay que hacer una limpieza de todo ese ruido para quedarnos únicamente con los datos de la información que es procesable y que es de interés para nuestro interés y a partir de ahí, haríamos el análisis o la investigación. Digo análisis o investigación porque podemos encontrarnos con los dos ámbitos. Para mí, hacer una análisis o una investigación en función del ámbito, puede ser algo homólogo. A partir de aquí, ¿cuál es también la función? Pues en función de toda la información que recibe, ahora veremos algunos ejemplos de uso, lo que nos vamos a necesitar va a ser, bueno, pues una gestión de alarmas, de incidentes y de peticiones. ¿Por qué? Porque puede ser que a partir de esta monitorización y de todo el evento, detectemos algún tipo de impacto o de elemento que sea susceptible de alertar a la organización para que tome una medida o tome otra, ¿no? Aparte de aquí, bueno, aparte de una primera alerta temprana, para que se pueda tener conocimiento de ese ámbito, bueno, pues igual hay que hacer una gestión eficiente de este incidente y diferentes peticiones que puedan surgir a partir de la creación de ese incidente, ¿no? Al igual que luego, como siempre comentamos, y sobre todo en un punto de vista que yo creo que es importantísimo, ¿no? Siempre hay que intentar ir mejorando y con diferentes tipos de propuestas de seguimiento y de mejora tanto de esta acción como de futuras que puedan llegar, ¿sabes, no? Luego también es interesante el pensar como de forma colateral también se ayuda al cumplimiento del regulatorio. Entonces, ya me he comentado anteriormente, tenemos que ser proactivos, ¿vale? La proactividad que nos está indicando. Cuando hemos hablado de inteligencia, pensemos que la inteligencia lo que realmente nos indica es vamos a intentar minimizar la incertidumbre que tiene el decisor con algún respecto, con algún aumento, ¿vale? Y esta proactividad lo que nos va a permitir es que ese decisor pueda tener la información adecuada en el momento adecuado para que pueda tomar la decisión. Pero pensemos que esa proactividad también nos va a hacer, de acuerdo, que tengamos que ser conscientes que hay que estar preparados, ¿vale? Y como dice la famosa locución latina, ¿no? Si vives paz en paralelo, si quieres paz, prepárate para la guerra. Por lo tanto, el shock también tiene que ser capaz de estar preparado para el momento determinado ser un shock reactivo, no únicamente ser un shock pasivo, en el cual, vale, sí, ya he obtenido, mira, me están atacando, están viendo unas publicaciones negativas, está viendo, bueno, perdón, tenemos que tener capacidades reactivas para poder intentar minimizar esa aceptación, ¿vale? Entonces, ¿para qué podemos utilizar? ¿O para qué casos de uso le estamos dando? ¿O para qué casos de inteligencia? Uno de ellos, lo primero, o principado, como mismo siempre es lo que recomendamos, es una gestión y monitoreación de los propios activos de la organización. Hay organizaciones que quieren monitorizar su marca, monitorizar su, bueno, los diferentes aspectos de su, a nivel más reputacional, pero, de acuerdo, están olvidándose que también hay que, pues se puede y se debe hacer una gestión y monitoreación de los activos que tengan expuestos a la red, ¿vale? Y ahí también nos interesa estar constantemente monitorizando IP, dominios, usuarios, ¿vale? ¿Por qué? Porque son activos que tiene esta organización y no podemos permitir que haya información por ahí que no, que no, que no tenga que estar, ¿vale? luego también otro elemento muy importante es sabiendo, sabiendo cuál es la tecnología que tiene nuestra organización, también podemos ser capaces de, de, de monitorizar en tiempo real qué tipo de vulnerabilidades podrían afectar a mi organización en función de la tecnología que utilizo, ¿vale? Posiblemente también otro elemento que también considero que es relevante o interesante a la hora de tener presente, ¿vale? Luego, otro elemento y este es de los que tienen una mayor aceptación es el tema de la reputación corporativa. ¿Por qué digo esto? Porque, por desgracia, hay la gran cantidad, hay muchas empresas que el tema de la reputación corporativa se lo encargan al departamento de marketing y el departamento de marketing utiliza una herramienta destinada para marketing en la cual pueden poner así de palabras plazos o marcas y tal y, sí, les da un aviso de que hay una mención sobre la empresa pero cuando tienen el tenido de impacto, ¿vale? Y en muchas ocasiones lo que no es necesario es que haya un impacto. Veo con un ejemplo. En uno de los trabajos que hicimos, pues había un, nos contrató la organización, a partir de organización empezamos a trabajar y a nivel de reputación empezamos a encontrar ataques reputacionales de personas. Automáticamente lo que se hacía era en el instante cero, ¿vale? En el instante cero automáticamente se reportaba. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Que ese reporte en el instante cero tiene cero likes, por ejemplo, o cero tweets, que es para el Twitter. Claro, me encontraba con el responsable y me decía, pero claro, es que de esta, con esta, si me lo pasas ahora, con esta información, yo no sé qué impacto tiene. Digo, ya, ¿de qué se trata? Se trata de no llegar a tener que medir el impacto que tiene una afectación reputacional. Se trata de que cuando hay cualquier tipo de acción reputacional poder actuar en el instante cero, ¿vale? no esperar. Porque, como vemos aquí la flechita, si somos capaces de ponerlo en el instante cero, oye, tendremos una mayor posibilidad de éxito. En cambio, cuando una publicación negativa en nuestra comunicación tenga 500 retuits o 100 retuits, ya te digo yo que no lo para nadie. Entonces, hay que tener muy presente eso. Luego también, a nivel de seguridad corporativa, pensemos que esto también nos puede permitir crear una serie de alertas, nos puede crear una serie de monitorización activa, pues sobre diferentes tipos de personas físicas en nuestra propia organización, incluso de propias organizaciones, ¿no? Se puede monitorizar de una forma proactiva diferentes tipos de lugares, de oficinas, ¿de acuerdo? Para detectar si está detectando si está llevando algún tipo de concentración o similar en redes para hacer un esclash delante de la puerta, ¿de acuerdo? Te permite hacer este tipo de acciones. Incluso también desde una paralela, pues la monitorización de seguimiento y esta proactividad, ¿no? Con respecto a qué información está publicando determinados actores de nuestra organización que a lo mejor por su seguridad no deberían publicar tal o cual o cual cosa. Entonces, se permite un poco este tipo de acciones. También en este ámbito, otra cosa que también se está haciendo bastante ha sido la asistencia en desplazamiento. ¿Qué quiere decir esto? Cuando una organización tiene directivos que viajan bastante, lo que hacemos es, sabiendo más o menos cuál va a ser la ruta y estancia que va a tener, lo que hacemos es monitorizamos en tiempo real cada una de estas zonas en las cuales nuestro cliente está para alertarles de diferentes tipos de acciones que se pueden llevar a cabo. Por todo, cuando viajan a África o tienen países en conflicto, es importante saber si está habiendo algún tipo de manifestación, de movilización, ¿por qué? Porque depende de cómo te piden en determinado lugar y te quedas ahí encerrado. esta existencia en desplazamientos la verdad es que está funcionando muy bien. También, hay otro tipo de monitorización que se hace mediante sobreinteligencia que es la monitorización de eventos o elecciones. El hecho de ser capaces de monitorizar unas elecciones cuando fuimos capaces de poder monitorizar el espacio de las últimas elecciones nos permitió y por suerte fue todo bien pues te permite bueno, mediante esas características te permite poder trabajarlo de una forma mucho más ágil porque te permite en este caso los planteamientos harán la protección de infraestructuras críticas y todo el tema de desinformación y protección de activos en este caso pues son activos libres. Luego también elemento interesante a nivel de recursos humanos cada vez nos encontramos con una mayor aceptación por parte de diferentes tipos de recursos humanos para conocer por un lado qué tipo de publicaciones están realizando sus trabajadores con respecto a la propia empresa incluso también a veces ya de forma tangencial algún tipo de análisis más exhaustivo de algún tipo de trabajador ya sea por un lado porque sospechen que esté siendo de información ya sea porque se le plantea que va a haber un ascenso y quieren verificar que no vaya a haber nada que pueda ser problemático a la hora de generar ese ascenso. Luego también a nivel sabemos que cada vez más las empresas tienen una mayor responsabilidad penal de las acciones de sus empleados también el hecho de conocer y monitorizar qué se está haciendo en nombre de la empresa en redes por determinados personas relacionadas con la organización también es algo que hay que tener muy presente yo creo también un elemento muy importante que hay más importante sobre todo las grandes corporaciones es la inteligencia corporativa porque perdón competitiva pues a mí me puede interesar saber exactamente qué está haciendo qué estoy haciendo yo pero también me puede interesar saber qué está haciendo la competencia desde dos puntos esos ámbitos uno del ámbito como vemos aquí en la diapositiva desde un ámbito mercantil estrictamente visto en el cual quiere conocer cómo evoluciona qué hace qué no hace qué deja de hacer y por otro lado también desde un punto de ciberseguridad ¿por qué? porque a mí me interesa conocer si yo soy el banco X por ejemplo a mí me interesa ver qué tipo de ataques están recibiendo el resto de compañías de mi sector para como hemos contado al principio si yo creo que puedo ser susceptible de un ataque por parte de una organización criminal y tengo la oportunidad de conocer la metodología de ataque que se ha realizado a otras organizaciones relacionadas con mi sector ¿por qué no puedo también obtener ese tipo de inteligencia mediante esto que me permita ver si la metodología de ataque puede ser susceptible de que se repita o la metodología utilizada de cara a mi que ha utilizado un ataque de ingeniería social conocerlo para ver si yo podría ser también víctima de él hay que tener presente desde ese punto de vista lo importante que puede llegar a ser también otro elemento interesante importante es el hecho de tener presente el hecho de la homologación de proveedores de clientes porque nos hemos encontrado sobre todo en Colombia donde hay grandes proveedores que dicen encontraras en el mundo oye yo tengo yo tengo una una organización en la cual estoy protegida por por normativa a mis a mis proveedores o clientes les pido que tengan una certificación vale pero las certificaciones y papelitos no me va a parar en un ataque entonces necesito y quiero es hacer una una vigilancia vale una vigilancia constante a partir de pues la creación de sondas también diferentes proveedores o clientes para detectar un conseguimiento únicamente a partir de otro tipo de indicadores saber si están siendo pueden ser atacados o no porque ya sabemos que realmente en muchas ocasiones los ataques a nuestra organización pueden venir por proveedores o clientes quieren saber necesitan saber si sus proveedores aparte de tener la certificación X pueden estar siendo un momento determinado susceptible de recibir algún tipo de ataque o similar que les haga ello vulnerables vale entonces hablamos de una organización que tenía 5.000 proveedores yo no puedo arriesgarme a que mi organización se pare porque alguno de mis proveedores que está conectado conmigo sea vulnerable pues bueno en este momento va a tener presente y luego también bueno pues relacionado al ámbito anterior que comentaba el hecho de si yo ya no únicamente en este caso el ejemplo anterior que ponía que eran 5.000 proveedores si yo tengo una serie de proveedores críticos para mi organización que yo no puedo permitirme el lujo de que sufra un ataque porque me desproveen de algún tipo de materia prima o algún tipo de servicio bueno pues también aunque no sea nuestra responsabilidad cada vez hay más organizaciones que están decidiendo invertir en la seguridad de sus proveedores porque definitivamente al final acabará percutiendo eso si tal empresa o tal otra deja de servirme yo paro mi producción o paro mi servicio por lo tanto me interesa mucho también hacer una monetización activa y una cibervigilancia de mis proveedores críticos como si fuera yo mismo ¿de acuerdo? tanto de filtraciones de leads de credenciales de información que pueda ser susceptible de ser publicada o negativa hacia mi organización hacia la suya hay que tener presente que es muy importante tener esa visión ¿vale? esa visión porque y me gusta mucho porque ya no está planteando únicamente desde un punto de vista de me protejo yo y yo tengo protegida mi infraestructura no, no son conscientes de que de que somos tan débiles como el eslabón más débil de nuestra estructura ¿no? si nuestro eslabón más débil es un proveedor o es un cliente ¿por qué no puedo intentar fortificarlo también ¿no? mediante ya sea mediante formación ya sea mediante otro algún otro elemento que también posee de interés porque pensemos que por desgracia cuando se hace algún tipo de concentración o formación la empresa suele utilizar suele dar a los trabajadores ¿sí? que se tiene en mente que los trabajadores pues es el eslabón más débil ¿no? pero hay que cambiar de paradigma y pensar que hay que traspasar del eslabón más débil al primer batallón de defensa ¿vale? y cambiar esa concepción a la hora de dar formación en ese ámbito ¿no? porque pensemos que los malos pues tienden a realizar técnicas y explotar problemas conocidos entonces si yo estoy capaz de conocerlos ¿no? ya estamos hablando lo que vamos a ver hace un suelo ¿no? si somos capaces de conocer cuál es la la metodología de los malos y también puedo saber cuáles son los puntos críticos o vulnerables en la organización o de mis proveedores yo creo que el elemento principal o primordial que tiene es ese ¿no? nos puede dar pues ayudar a mejorar ese nivel de ciberseguridad que tenga nuestra organización ¿no? y bueno ya por no extenderme más ¿vale? agradecer mucho la presentación el tiempo ¿de acuerdo? la asistencia al webinar y bueno como comenté anteriormente si hay algún tipo de preguntas pues las las contestamos y igualmente aquí tenéis pues una serie de comentados ¿no? tenéis aquí una serie de mis datos de contacto para que podáis contactar conmigo o con Camilo o con cualquiera de la organización para si hay alguna pregunta muchas gracias Carlos sí damos un espacio para para que por favor a través de del chat o la sección de preguntas y respuestas nos envíen sus inquietudes para estos últimos minutos del webinar mira aquí veo una pregunta pregunta Karen ¿la ciberintelicencia es aplicable en las instituciones financieras y cómo convencer a Alta Dirección de la implementación de la misma? mira una de las principales incluso no aquí pero en diferentes países una de las principales sectores en los cuales se están aglutinando los diferentes actores principales para poner a tica este tipo de acciones es las instituciones financieras porque no se pueden permitir primero que son el primer blanco de los malos y segundo porque no se pueden permitir el hecho de dejar de funcionar de tener una interrupción del servicio entonces el ámbito principal seguro de actuación ¿cómo convencer? aquí es otro problema aquí el problema es que en muchas organizaciones ven ya la ciberseguridad donde compran cacharros lo ven como un gasto la ciberintelicencia también lo ven como un gasto y algo intangible pero claro cuando lo ideal aquí siempre es poder y lo comentaba en principio que hemos comentado que lo ideal siempre es poder hablar con con la dirección en un momento determinado para poder planificar cuál es bueno es un poco la forma de hacerles cambiar de opinión ¿vale? es mantener hablar con con ellos y hacerles ver mediante mediante una explicación real con ejemplos reales de que la ciberinteligencia realmente es una inversión no estamos hablando de que sea no es un gasto ¿vale? y hay que hacerles cambiar esa concepción ¿no? de que la ciberinteligencia es una inversión ¿y por qué digo esto? porque claro imaginemos cualquiera de las grandes empresas que se han visto afectadas por algún tipo de ataque ya sea mediante ingeniería social o similar en el cual han tenido unas pérdidas no es únicamente a nivel económico sino también a nivel a nivel reputacional y a nivel de 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 gasto económico bueno pues imaginad el ¿vale? es primordial el tener esa esa ver como la información que puedes llegar a perder por una instrucción ¿qué valor le das? ¿vale? ¿cuánto valor le das a a esa información que has perdido? 5, 10, 15 20.000 euros ¿vale? ¿cuánto vale tu servicio? ¿hubiera tu servicio de inteligencia ahorrado esa filtración de información o esa discusión o ese ataque porque hubiera podido ser detectado en las instancias iniciales? hay que tener muy presente esas disruptivas y por ahí principalmente es donde yo atacaría o lo haría ¿de acuerdo? perfecto Carlos mira hay una pregunta en el chat en donde nos en donde preguntan si hay un tamaño mínimo en la empresa para contratar este tipo de servicios no la verdad que ya hemos comentado anteriormente que en función del grado de maduración hay empresas que tienen que por el tipo de ámbito en el cual trabajan puede ser que tengan 5, 10, 15 trabajadores pero el ámbito que están trabajando o el sector donde están es muy crítico y nos han contratado porque consideran que no tienen el músculo suficiente a nivel de personal como para querer crear una propia organización o sea un propio unidad o un propio software de inteligencia ¿no? ¿qué sucede? ahí lo que hacen es oye buscan y lo que buscan es a subcontrata del servicio de inteligencia del servicio de inteligencia que les permite estar constantemente seguros ¿vale? porque está haciendo la monitoreación activa de todo el espectro y no tienen que poner recursos de su parte sino únicamente consumir los informes de inteligencia que se les hagan llegar Perfecto Carlos también nos preguntan ¿cuál es el perfil de los analistas que componen este SOC? Vale lo bueno que tiene a mí me siento orgulloso ¿vale? porque la gran mayoría de perfiles que se forman este SOC son analistas que previamente ya han trabajado en unidades de inteligencia ¿vale? o sea no es el típico SOC de ciberseguridad donde se pone al becario el cual bueno pues ahí coge práctica y no aquí no aquí todo el personal que tenemos es personal que ha trabajado previamente en algún ámbito relacionado con el tema de inteligencia y con ciberinteligencia y de ahí ese plus ¿no? de ahí no es simple el hecho de que sea una una plataforma que nos alerta no hacemos una alerta y hacemos lo que hemos comentado tanto un seguimiento y una gestión de un incidente hasta iba a decir ataque y no es la palabra ¿no? pero hasta la defensa de los intereses del cliente perfecto Carlos muchas gracias no veo más preguntas por acá ya nos extendimos un poco del tiempo entonces nada agradecerles a todos por su por su participación esperamos que el tema haya sido de interés como lo había comentado Carlos tan pronto cierren el webinar van a ser redireccionados a a un enlace en donde pues pedimos completen un cuestionario de valoración lo cual nos permite seguir mejorando en estos espacios y este pues webinar también va a estar disponible en los próximos días en nuestro canal de YouTube muchísimas gracias a todos un buen día una buena tarde para todos y que estén muy bien y los esperamos en un próximo webinar y que estén muy bien y que estén muy bien